Bueno, si ustedes quieren saber cómo ocultar el álbum oculto, así es, ocultar el álbum oculto de su teléfono iPhone, lo pueden hacer de la siguiente forma. ¿Y por qué lo van a hacer? Pues básicamente para complicar aún más las cosas para que cierta persona no vea algunas fotos que ya hemos ocultado. Por defecto, si ingresamos por fotografía y hemos ocultado algunas fotografías, si ingresamos nosotros por álbumes y bajamos y vemos la opción de oculto, podemos ver las fotografías ocultas de una forma muy fácil, así que básicamente no está tan ocultas que digamos, pero si queremos ocultarlas aún más, vamos a ingresar por la opción de configuración, vamos a buscar la opción de fotos o la carpeta, la función de fotos, ingresamos por fotos y luego vamos a bajar y desactivar la opción que dice álbum oculto. Y aquí se lee, si se activa, se mostrará el álbum oculto en la pestaña de álbumes, debajo de más. Si lo quitamos, pues básicamente ya no se va a ver lo que es el álbum oculto en las opciones de álbumes. Ingresamos aquí por fotos, ingresamos por álbumes y pueden ver que ya no se ve la opción de oculto, así que quedó ya más oculto lo que queríamos ocultar. Un poco enredado, espero les haya gustado, den un mega like y se suscriban al canal.